Mínteme Que los muertos no son muertos y tú un salvador de sueños Así miénteme, que todo va de una venda en mi cerebro por felicidad Así miénteme, miénteme, no será fácil olvidar La libertad viste de rojo y no distinto bien o mal Por ti vuelve a crecer odio así que miénteme Que no me va a marcar Difícil es sentirme viva, se asesinan a la voz de la calle Difícil es que caiga de pie, difícil es sentirme limpia Mínteme, que todo va, tú decides quién se queda y quién se va Así miénteme, miénteme, no será fácil olvidar La libertad viste de rojo y no distinto bien o mal Por ti vuelve a crecer odio así que miénteme Que no me va a marcar De no me va a marcar Chicos los chicos los que te la pintu es que no los Companyos Y en igual a todos los過來 Vegas Siguiente alemános. Deberión. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video